Me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un gran y yo te amé Nunca jamás imaginé El 40 de julio No tiene nada de cruzar Yo sé lo que la vida se demuestra Y te diré que no vuelve más Después me he salido a la puerta Y ya jamás fue la fiesta La locura apasionada De amor Miente un día y el te quiero Amor remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Y si me ha puesto el corazón Amar es un mirado y yo te amé Nunca jamás lo imaginé No puedo arrepentirme de tu piel De tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va Mi calidad de hoy no vuelve más Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada De amor Y entre un día y el te quiero Amor remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste corazón Amar es un mirado y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Y no arrepentirme de tu piel De tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va Y que al día después no vuelve más Sí De tu mirada, de tu ser No me arrepentirme de tu piel No me arrepentirme de tu piel ¡Gracias! 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 Después de que se abran la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un tejero y el hielo, vamos remontando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. No me parecen de tu espelos, que me parecen de tu espelos, que me parecen de juicia, que me parecen de tu espelos. ¡Gracias! 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 Sigamos, Adrián! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!